En el mismo compuesto, podéis repostar, podéis hacer lo que queráis Hay que parar obligatoriamente Recuerdo, la línea de Pits no se puede sobrepasar Tampoco se puede tocar nada Hay que parar obligatoriamente, no hay que parar ¿No hay que parar obligatoriamente? Sí, para obligatoriamente Sí, eso mismo, venga No me lias Capi, tío ¿Qué tal, Capi también? ¡Eso es Coltri! ¡Centri, te cremos! ¡Centri, te cremos! ¡Robbie, pasa! ¡Robbie, pasa! ¡Me voy a la derecha! ¡Centri, te cremos! ¡No, Félix, no! A mí me da miedo porque detrás tengo Arnau Y detrás de Arnau, si no malrecuerdas Dígamelo ¿Qué pasa si me llevo a todos por delante? Porque probablemente te peguen una colleja Virtual, pero colleja al fin y al cabo Robbie, me voy a echar a la derecha Pasa recto, eh Félix, no te paso Que yo no tengo cojones a la primera curva Yo menos, crack Venga, venga ya, tío Si la primera curva de... No me jodas Félix, tira Joder, Robbie, te va a dejar pasar para Arnau No, yo no quiero Bueno, bueno, bueno Primera hostia Primera hostia que no estoy viendo nada Segunda hostia Tercera hostia Cuarta hostia Quinta hostia Me ha hecho un roguerlín Marcos pasa, Andra, Marcos pasa Que me da bien Víjete power Marcos fuera, Marcos deja Arnau, llevas el car radar Madre mía ¿Cómo ganas tú? ¿Cómo ganas tú? ¿Cómo ganas tú? No, pero tiene que llevar obligatoriamente el del río El penalti El helicorza Marcos, ven a tomar por culo Con el que es de los cómodos Vamos a todos Robbie, cuidado A frenarás Que te estoy viendo el punto No te lo sé Que no se ve Que grande Venga, hasta luego A 10 puntos A 10 puntos Nos vemos A 10 puntos A 10 puntos Gran itihad ¿Qué es esto? Creo que se ha metido A todo en el campeonato No me jodas No me jodas ¿Qué pasa? Que he ido a parar en boxes Y sin querer Le da pit tu voz Y creo que me ha hecho perder la vuelta Hoy marcos Un saludo a tus fans Esas que dicen que soy un loco Escucha Escúchame En la salida En la salida Me han dado un toque por detrás Me han fascinado la león Luego Alguien Luego tenía alguien en paralelo Y casi me enviña Y me saca de la pista No me han dado otro por detrás Y he trompeado Me han dado por detrás Ya yo la conversación Paso de seguirla Marco Marco El paralelo Yo no he sido He sido yo Pero no El paralelo No eras tú No eras con el paralelo Mucho amor Hostia No te metas con Unai Que la está pasando Todavía tiene pesadillas conmigo Conmigo No tío Pero joder Es que iba a tercero Y Anda 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 Tú tercero Vámonos No me jodas Una pregunta Si yo entro por ejemplo Ahora a boxes Hacer una parada Para arreglar el coche Me penalizan o no No Pero tienes que volver a parar luego Es que para los diez minutos Obligatoriamente Aunque no para Bueno Yo voy a salir Esta partida Porque eso de que me pegue Mis propios compañeros No, no, no He echado una partida El roguet Y no veas Me estoy agudiendo Malo Que van conmigo Que los otros Que hijo de este Pobre sentido Ya también Bueno Con lo menos Tarda tanto esto No, no, no Joder El Juan El Juan va volando Tío Por eso iba a tercero Y que te ha dado a arnau La competición Ahora me lo estoy pensando Que solo se va a perder Y esa cosa Andando El competición Me lo he comprado Y acabó primero En la primera carrera Bueno, yo también gané la primera carrera Y no he vuelto a ganar una O sea que Lagazo de 26 segundos Me ha pegado Sentry Un lagazo de 4 segundos Yo no ¿Cómo que te ha pegado Sentry? A mí no me estás en tu foda He dicho que me ha pegado Un lagazo Este hay que solucionarlo De esta carrera Odio este circuito ¿Y si es algo? Pero Capi Capi Que ibas por delante mía Que yo estoy último ¿Delante? No me jodas Delante ¿O detrás? Marco, hay otro que está detrás Es la ATV No, el Huff No, la ATV ¿En serio? A mí me ganó la televisión una vez Ahora sí me pone de falta He tenido una mala suerte En esta carrera Sí, y mi cillo Estamos aquí Te pasó Yo no me acuerdo ¿Cómo se llama tu fan? Marco, el coño Matale Que la iba a saludar Y todo Matala, matala, matala Matala Esa es la nombre Debray Y te está escuchando Bueno, pues nada Un saludo a Matala No, que te está escuchando el novio A mí me da igual Su novio Yo estoy casado Perdona que te diga Pero su novio Casi se lía a leches contra un pago Pues me parece muy bien Es su problema ¿Quieres saber la historia? Entra en su canal de YouTube ¿Qué? 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 No te preocupes muchacha Y otro chaval Otro chaval También Que estaba también Como una puta regadera A mí me surge una duda Se están metiendo de bien Más ala puede ser ¿Eres matala? O matala O matala Bueno, a mí Mira, no que hables que he tenido turno esta mañana Y he estado a punto de matar yo 3 o 4 Vaya mañana Una pregunta ¿En la parada boxes puedo echar solo un litro de gasoza? Sí, señor Es bastante recomendable Porque con 75 litros te da pa' toda la carrera ¿Y con las ruedas? Con las ruedas creo que no Jala, voy a entrar a la base que es para ¿Quién dejó miedo? Vale, por fin me dejó de vivir Por cierto, me ha hecho mucho gracia lo de él No veo una vez se pegó con un tío ¿Qué pasa? Es el típico No, no El que te ha dicho que ese es su problema Yo solo te digo Yo solo te digo que todo viene Porque casi Obtiene un ordenador por cero euros Que lo estaban viendo en Wallapop Lo estaban regalando Y te vuelvo a decir Que ese es su problema No el mío Es una historia Yo bastante tenido esta mañana Con aguantar a lo mío Que vayas Escúchame Soy Brian Busca Soy Brian Soy Brian en YouTube Ese chaval es otro que también También se pica No, está bien Un saludo también a Brian Hombre Un mono Un mono tendría más neuronas Que pelearse No, no, no No se ha peleado Tú Tú mirate la historia Tú mirate la historia Y luego Sí, hombre No he pensado dar visitas Pero vamos a ver Tú imaginas Si Capito Capito ¿Sabes leer? ¿Eh? Que si sabes leer A ver ¿A qué te refieres? Hombre, dice que te leas la historia completa Paso de leer Es perfecto para meterme con alguien de manera gratuita Eso también Ahí también es verdad Pero ha dado un argumento para meterme con alguien de manera gratuita Pues sí Ahí, 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 Robby Que bastante hemos tardado en arreglar el ordenador esta tarde Bueno, lo que hemos podido Se acabó de ver por el mapa esta A decir Segundo De todo modo Para tus dos fans Participación y un saludo a tu vecino Que también vi en el comentario Es que en las noches son muy largas Y hay que hacer el turno Y ver los videos de la gente Ah, por cierto El directo de Marcos El doble de visitas El directo de Marcos Tenía el doble de visitas Que cualquiera Como el mío Por ejemplo Yo no tengo visitas Para que te hagas una idea Pero no me extraña Porque después de conocerme Yo a mí mismo La madre que te parió Eso gilipollas Pero ¿Con quién vas? Pero si de qué color soy Mierda Soy azul Es que me trae tu propia Vuelve Es que eres un pitufo Es que eres un pitufo Dejate de gilipollas Tengo problemas con los colores Y me acabo de dar cuenta Que no soy naranja Que soy azul El daltonismo lo convirtió en pitufo No, no, no Yo no tengo daltonismo Yo Que los colores Se llevan mal conmigo Se me tiran contigo de pequeño No, no A mí me llevan puteando Desde que empecé a hacer la carrera Esa unos 30 años O 40 Cuántos, 30 y pico Bueno, sí, más o menos A mí desde que Estoy calculando Estoy calculando ¿Qué es el café? A mí me llevan pute desde que me hace ¿Qué es el café? ¿Qué te pasa, Robi? ¿Qué es el café? No sé Pero no es colega mío ¿Eh? Es que no todo estás mía No sabes, ¿no? ¿Sabes? Pero es que no se puede meter dando Con la cadena, ¿no? Yo creo que Marco va a reportar Después de esta cadena Creo que le han dado Si eso no hubiese sido uno Nada, pero lo entiendo Jolín La primera carrera del campeonato Coches nuevos y tal Pues es normal Prácticamente fue peor Y hubo menos dos tíos 30 minutos después Diez reportes No, no, no 5 Porque me ha dado Porque me ha dado Todo el mundo Y dos tíos O sea, que al que le gusta Yo estoy viendo ahí Gente que se toma de pacharán Para arriba ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? Yo tengo una nación y hace No sé dónde Tranquilo Robi No, porque me está aquí También Robi Tuso Tuso ¿Qué? ¿Qué? Hola Hola Una ventanilla Esta siempre Monza Por lo menos Era más fácil Monza Monza Para nenas Ah, sí ¿Sabes que le he puesto Tú quieras, Robi, yo conduciré como una abuela porque soy un abuelo Pero aquí el Menda Todavía no me ha ganado en un circuito urbano, en un circuito difícil Yo no he ganado ni más Es que lo siento, tío Tengo manos, manos de tantos que me meto huevo Calla, calla, calla Aprende, aprende, aprende del abuelo Y de la vieja conduciendo ¿Qué pasa? Me llamaba desde el día que conduco como una vieja No, lo digo también Sentir, está diferente Sentir, está diferente Sentir, está aquí le he puesto miseta ¿Quién lleva? No, con ese Le he puesto Me acabo de descalificar por la putísima cara ¿Qué, qué? Me acabo de descalificar la carrera por la putísima cara Es lo más por culo Eso ya es bonito A ver A ver Es el Robi hackeando para conseguir un punto Yo, con un poco no creen de... ¿Por qué? Capita, has desconectado? Sí ¿Por qué? Pasado de la carrera No me extraña que pase en la carrera Es un circuito bonito, hombre Es un circuito bonito para correr Es un circuito que me resulta muy incómodo y muy difícil, ¿eh? Pero este es un circuito bonito Mierda de carrera me cago Yo me he descalificado por la puta cara A mí también Yo llevo dos, dos, supuestamente dos cortes de curva Y me he descalificado eso por la puta cara Pero es que yo solo veo descalificado a uno A Capi Y a mí, a mí, a mí por eso Estoy bolsos parado ¿Y tú quién eres? Porque yo ya me lío con las voces Soy... No acepto como Luis Alejandro Viciman Pero este es un coche Así que su nombre no tiene concordancia La verdad es que estoy como Luis Alejandro No estoy como Viciman Acaban de descalificar a Félix Juega puta, cara Descamentado No, descalificado o descalificado Descalificado Me han descalificado y he dicho Porque le p*** y me he salido A mí también me he descalificado Yo aquí Pío tú para aire Me han descalificado porque la curva del pit Me la he saltado porque he frenado tarde Y me ponía Baja la velocidad, no sé en cuanto Y digo, vale, la bajaré la primera curva Tiro para adelante Paso por meta Están descalificado A ver, pues si no has cumplido la sanción Pasa lo que tienes Hombre No, 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 no Si has hecho un cut tienes que hacerlo en... Dios Bueno, pues ya está El campeonato corre con vuestra p*** A mí pues lo mismo Pero yo llevo dos, por ejemplo Me ponen que llevo dos solo No sé por qué me descalificaron No entiendo Es que no estás descalificado, Viciman Sí, 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 estoy Me he visto una pantalla y no me he dejado hacer nada Estás en boxe Estás en boxe Estás en una más Pero no, pues estoy descalificado Me pone You have been descalificado por no cierre in the... Pues no hacer Joder, creo que no te has hecho mucho Es que no hice nada Que supuestamente tengo dos No lo entiendo Pues vaya p*** Mira el sistema de estos cojones Te lo digo, ¿eh? Eh, eh, eh Un poquito de respeto al campeonato, hombre Hay que decirlo, claro El sistema de real penalti Yo no he hecho nada del campeonato Lo he hecho un acero El mejor de aquí va Que si por favor Advue Ah Ahora Eh Many Me pasa La Merecitäten Es No La Creo que sí. No. ¿Se ha cambiado de equipo? No sé. Vale. Juan. Yo voy a desconectar. Veo en el anime. Cuando acabéis la carrera, te hace una rutilla en el ETS. ¿Me puede apuntar? Me va a apuntar yo también, que me aburre. ¿En el Eurotrack? Sí. Ah, el Eurotrack completo. ¿En el Eurotrack? No nacéis mayores. Y luego me decís que yo estoy viejo. Eh, vale. Coger papel y vole, os apuntéis y os venís. ¿Para qué? Sentry, escúchame. No, 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 no. Pero para eso hacemos una lista en el Discord, ¿no? Cabezo. Tengo más horas jugadas al Eurotrack que a la setoporza. Y de hecho, tú si en la setoporza me pones un camión, no le gana nadie. Bueno, déjate las medias de pollo por otro momento. Suerte, concentramos y ahora vuelvo. Ay, es que es grande. Ay, qué bueno. Esa no es. Venga. ¡Uh! ¡Qué puntuó! Como Robianchi. ¡Ah! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Pero por quién lo llamáis Robianchi? Se llama Robichani. No sé. Pues aprende a leer, coño. Vete a la mierda, Sentry. Puka, esto ya me cago en la puta de Oro. De esa nada, Juan. Ya, tío. Yo me estoy hablando en el Eurotrack. Me voy a morrer la lengua, tío. Pues céntrate. Céntrate. No es cuestión de centrarme. Es cuestión de que me llevan por delante, tío. No respetan todo el Ashley. A ver, que pinta por. Por favor. Hacen una cosa, que Marcos me acabe en punto, por favor. Es que ya me han pasado dos veces lo mismo, tío. Hombre, Mónaco, Gran Baderna, como se diga, Singapur Y ahora esto, tienes mala suerte O sea, yo le doy un golpe sin querer a Arnau hace ya por lo menos 10 minutos y me espero Y él me da a mí Es que él tiene detrás Arnau bastante tiene con manejar con lo que está manejando ahora Ya, pero joder, se entre y me cago en la puta, tío Eh, eh, eh Esa muchacha no te ha hecho nada No, empecemos, entre y no empecemos Hace mucho que no me meto contigo, coño, que no apareces Ya, tío, los exámenes Bueno, venga, voy a seguir viendo, me voy a ir a poner una cervecilla Que hoy tengo el día, en la noche libre No, si se nota Tienes que favorezca hasta aquí ¿Y por qué? ¿Que para una partida mala o qué? Hombre, en la salida 77 accidentes descalificaciones por la putísima cara Y no será un problema de que no sois capaces de esperar al final Porque no veis la última carrera y miráis quién cojones se queda atrás en un determinado momento Quién es el otro que frena, quién es los cuantos Porque en Long Beach, que podía haber habido hostias a mansalva No hubo apenas al principio De hecho, hubo accidentes Sentry, no hubo hostias No hubo hostias porque es que los que estaban detrás mía No, no hay hostias porque cuando es un circuito urbano os acojonáis Pero cuando veis un circuito urbano con escapatorias os lancáis todos como fieras Hombre, es que si tienes escapatorias, si te pasas de jornada no te vas a contar Que me da igual, que me da igual, que no entendéis Sentry, deja de llorar Bueno, no San Francisco Ostras San Francisco, creo que en la salida es la salida que menos os te habido En la historia de los últimos ¿Qué pasó en San Francisco? Porque yo en la vuelta dos o tres me pegó en la gato y ya desconocía de la gato Estaba todo el mundo ya preparado Se ha apagado las luces Y lo primero que pasa es que Galván, en vez de marchar antes, se fue marcha atrás Ah, es verdad Se lo come alguien O sea, me da a mí, me rojo el alerón Se lo come casi uno Se abandona Tiramos pa' antes No pasa nada, no pasa nada Llegan los saltos Hostia, hostia, hostia Oye, otra hostia San Francisco me gustó mucho, tío, pero... Hombre, iba a tripar o aquí los saltos Pero o sea, había gente que lo saltaba más rápido que yo, de lo que hago Yo, yo sé cómo rompe el coche Decime por favor que el Rami no está en punto Vale, perfecto Voy décimo, Félix Tengo siete minutos para pillar al alante Lo tengo a diez segundos Está llegando a la chicano De la curva de cemento O sea, que no le vas a pillar No, pero tengo las ruedas O sea, tengo las ruedas en buena temperatura Buenas presiones, tal y cual Y Arnau y Antonio se han pegado a dos, tío Uf A ver si cojo yo al Arnau, macho Que ya ha habido dos veces que le voy a adelantar Y las dos veces Lo tiene delante Lo tiene delante Ha roto Antonio abandona, creo La curva esta La curva que viene después va a serpientes a Rara Sí, no, no Lo tengo lejos Lo tengo lejos Pero bueno Se puede intentar No, no me pides Diciendo, creo que te van a doblar Sí, te van a doblar Sí, ya me han doblado Ah, no me joder Sí, cuando he trompeado que iba delante tuya Era porque tenía el alerón trasero en la mierda Venga, Juan Dale, 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 hombre Uno ahí lleva tres Sí, con terceros, tío Y trompea un guarrazo Ahora ya tenía un accidente ahora que se le ha ido el coche, pero Yo creo que ha sido por con años Es para la tensión Y es el mismo equipo No, 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 no ha tenido nada que ver contigo Entonces Te tomo, de verdad os gustan estos coches A mí me gustan, pero circuito es una puta miel El C5 es una puta maravilla El C5 es una maravilla, Félix Perdona, pero yo lo hice al primer el otro día El otro día le pegué un... O sea, bien Y es que yo no lo llevo mal Long Beach, la curva que te comiste a Xavi Y por culpa de esa hostia me comí a mi O sea, me pegué una hostia contra Xavi No, no, no se comía a Xavi Directamente se comió A ver, esa valla Reconozco que no la había revisado yo, eh Si es que vaya hostia O sea, se la pega a Marcos Se la pega a Xavi Y de repente te duró Y no se comió A ver, Marcos en freno Nada, 25 metros más tarde Y se comió un muro Si es que esa curva es una jodienda Porque iba a tope ahí Ya, Marcos Pero bueno Fue un error de 25 metros Pero te comiste la curva Y de la hostia Xavi, que la hizo más o menos bien Se encontró con tu coche Y acto seguido Llegó alguien más Yo, yo A ciento y algo que iba yo Y además me hizo mucha gracia La retransmisión cuando dice Xavi Y dice Pero bueno Y sale otra vez delante mía Y tuvo mucha gracia, hombre Me encantó Ya lo cojo a... De todos modos Si te tengo que pedir perdón, Marcos Porque en la última curva De entrada a meta Ahí Se me fue un poco el coche al exterior Y la verdad es que te salió Creo que la culpa es mía ¿Eh? Pienso, pienso Que en esa curva la culpa No sé ni de qué curva me estás pensando La curva antes de la recta final De Long Beach La curva cerrada, coño En la que... ¿Cuál? En Long Beach La última curva La cerrada A derecha La cerrada derecha Para entrar en recta de meta La que con el primero La haces en primera Y con el BMW Claro, pero es que Él me deja un hueco Un hueco por dentro Yo me meto por dentro Pero el coche se me va hacia afuera Y le meto una leche Para empezar ¿Qué circuito era? ¿El de la glorieta que la saltabas? Sí Bueno, pues nada Pero creo que la culpa fue mía Le di la refri y era tuyo Vamos Le tigaste y tal y hasta la hostia No, le doy la hostia Pero es que también me dejé Él se va a largo Y yo me meto el coche Para intentar adelantar Ahora, también Yo cometo el error Que a mí es bueno El error Ah, en la horquilla En la horquilla dices Sí, que a mí es el coche Me va a pasar La culpa fue mía Hombre, a ver Yo simplemente en esta repetición Pienso después de ver la repetición Que la culpa es mía Es que yo no sé Cómo te metiste ahí Con el BMW Que primero tiene ¿Qué BMW que yo llevo en un primero? Ah, yo en el primero Que en el BMW era yo, eh Gilipollas Ah, entonces no sé quién fue Que en esa curva Me metió el BMW Que el BMW giraba menos que el primera Y tuve que frenar Para no comérmelo Yo Pues mira, Felipe Ah, no, no, no Fue Xavi, fue Xavi No Sí, fue Xavi Xavi no le mete el coche En ningún momento En ese momento Porque Xavi sabe perfectamente Como gira su coche Sí, pero a mí Yo a marco No lo viento a la carrera Me adelanto Y luego ya ha desaparecido Yo cuando se entre me hizo eso Dije Pensé ¿A dónde va? Que el coche no gira tanto Si también lo dijo Lo dijeron El chaval Este El de voy Este Como se llama De qué ¿Cómo? Brian Y Y La chica Esta La más grande Que fue ¿Dónde va ese? Sí Ah, sí Sí, sí Estuve viendo el trocito Es que yo no sabía que retransmitías Sí Todas las cargas que hago De hecho en esta De hecho en esta No, todas no Todas no Todas no La mayoría No, todas no Eso te iba a decir yo Todas no De hecho De hecho De hecho Sentry en esta carrera Si entras en mi directo Abajo a la izquierda Puedes ver la retransmisión La de mi pantalla Es que déjame Que tengo Te cumplido aquí Me cojero Un rey De hecho Está pegado Arnau no se la pega Y Jafet Tampoco Arnau no Arnau Arnau Es que bastante Tiene No, tío Es que Si no hubiese Trompeado Por un error Posiblemente Estaría ahora mismo Luchando Con Jafet Y cualquier No tienes paciencia Marcos No tienes paciencia Te lo dijo Bien claro Cabeza Cabeza No, no Si ya lo sé Pero como que daban Pocas vueltas Y estaba justo al lado Digo Pues a machete Marcos 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 Entre Ramiro.1 Estoy viendo Estoy viendo Juan Juan Está bien Hombre No, tío Si es que De verdad Esto no puede ser Tío Ya, ya 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 lo han pegado Trabajo Break Trabajo No No Ya no tengo a nadie Detrás Mía Que me pueda adelantar A quien tengo A Jesús Pues que me pase Tranquilamente No No No, yo bien No, yo bien Octava Haciendo Consumos Al final me adelanta Antonio Porque tengo un trompo Adelanta Me bajo ¿Alguien me explica Cómo me han puesto Un slowdown De 30 segundos Ahí Porque has vuelto a pisar El acelerador Suelta el acelerador Ni lo pises Mete marcha Y déjalo ir Pues nada Me va adelantar Robianchi Porque se me ha bugueado Y dale Robichani Robichani Tú Escúchame Con mi alumno No te metas Que te infine Robichani no Robinacci Ya está Toma por ti Pero bueno 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 Pelea Pelea Venga Que se pase ya Cuánto te falta Ojo Que Robi Espera Qué buena persona La única vez Subido Va a esperar Ah no Que es que Estaba ando Hablándole ¿Y Robianchi? ¿Y Robianchi? Chani Robichani Robianchi Como siempre Dijo ¿Dónde está? Detrás tuyo ¿Por qué está tan atrás? Porque tú Eso damos Slowdown Ah vale Entonces le tiro El primero Después el segundo El tercero Hostia Jesús Ha tenido un cut O sea Buah Pero es el primero ¿Eh? ¿Quién? ¿Jesús? 20 segundos Creo que sí No Eso no es el primero Lo peor es que a mí la penalización me la han puesto por dejar pasar, por dejar doblarme ¿Sabes? Oye una cosa 330 kilómetros 330 kilómetros 332 kilómetros es normal Sí Sin el EZ Con el Fórmula 1 Tengo poca aerodinámica No, no, no Con el EZ En charging Eh, sí Tú le pulsas al botón y ya está Y le pones poca carga aerodinámica Yo tengo poca carga aerodinámica Y voy con el Terrence Un coño Pero lleva un skin de Julio, tío ¿Qué vas, hijo de la grandísima trinidad? ¿Qué se ha pegado a Hostia? Venga, Robby se está peleando con México Ahí va ¿Por qué no te tengo cerca? Si no, también me peleaba contigo Mira, mira, mira Vaya, vaya, que me adelanto, me adelanto Qué bonito, qué bonito Se viene, se viene Se viene, se viene Vale, vale, vale ¡Doble! Pero tú eres tonto, te pinchas ¿Pero qué coño habéis hecho? Tío, ahí va a entrar el pit Son normales ¿Cómo que al pit? ¿Cómo que al pit? Es que me aburro mucho Porque estoy aquí La fe de la puta gracia de turno, tío Ahí va, qué oncia Ahí va, qué oncia Sí, 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 sí Ya lo he visto, ya lo he visto No, no, pero ¿Qué pasa? O sea No sé, que ya se ha acabado la carrera Y me he hecho acá con alguien Pues hay que grabarlas un poco Porque Pero Escucha Sí, pero eso nos va Eso no puede ser No, no, sí O sea, Robinacci estaba detrás mío Y al que le he dado Había ya acabado la carrera sexto No Sí, como a mí me dice Va a ser que no Marcos Bueno Así que no, Marcos Se te ha llevado por delante Alonso Perdón por el golpe que fue Me dio a mí Me dio a mí Arnau, me cago en la leche Arnau Te voy a coger de los testículos Y te los voy a cortar Ya lo sé Pero Juan He de decir que no sé si me has cerrado tú también o no Sí, puede ser Puede ser, tío No sé Yo iba pendiente de la licuosa Es que lleva caliente Anda, anda, anda Llega caliente Relájate que es la primera carrera Alonso Alonso Unay Cacho Carrerón De hecho Tenéis aquí la replay Por si la queréis ver ¿Me puede explicar aquí las cinco hostios de la salida? O sea, qué cojo Sí, sí, o sea Capaz ¿Me puede explicar aquí las cinco hostias? ¿Me puede explicar aquí las commandedquitos ¿Me puede explicar? ¿Me puede explicar aquí las problematuras ¿Me puede explicar aquí lasертвillas